Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado un mar No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y al sur el precio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado un mar No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva ¿Verdad? ¡Si un amor te dio de cruel manera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!